Hace poco en el canal hablamos de lo que son para mi los mejores extremos izquierdo y claramente hay que hablar de los mejores extremos derecho que realmente si hay muy buenas cartas en esta posición que tiene jugadores legendarios y realmente jugadores muy representativos y es por eso que el día de hoy el jogo bonito llega con esta posición de extremo derecho pero yo te invito a que me dejes en los comentarios cual es el extremo derecho que tu tienes en este momento y cual debe ser el siguiente video que traigamos al canal no olvides dejar tu gran me gusta y suscribirte esto ayuda muchísimo para llegar a la meta de los 200.000 suscriptores y seguir creciendo la familia 169 y ahora si ponte cómodo que ya comenzamos comencemos directamente con Anderson Talisca que casi siempre lo veíamos en la posición de MSO pero que como extremo derecho me parece que puede llegar a tener unas muy buenas cartas de hecho en esta misma temporada lo tuvimos en el evento de centuriones y vaya que si sacan unas muy buenas cartas 4 de pierna mala y 4 en filigranas para lo que es este brasileño en el evento de retro stars 98 en ritmo 98 en sus tiros 89 en pases y 99 en regates que serían quizás las estadísticas más importantes para la posición aparte de esto está bastante barato se encuentra por 17 millones a Diego Forlán también lo podemos agregar en este video y es que tal cual como Anderson Talisca tiene una buena carta en el evento de los tots en este caso en la posición de extremo derecho pero casi siempre lo ves como delantero centro segundo delantero MSO casi siempre va por el centro así que es una carta que cambia de posición o bueno un futbolista que cambia de posición pero que realmente no está nada mal lo que más le puedo destacar a las cartas de él es el tiro con potencia el tiro lejano de lejos marca muchísimos goles y goles muy facheros y además de esto tiene un valor de mercado de 20 millones antes estuvo por 16 pero luego nuevamente subido de precio Ferran Torres puede ser bastante criticado en el FC Barcelona en vida real pero si los llevas al juego a mí en lo personal me gustan bastante sus cartas y además de esto siento que puede llegar a ser completo en todo el frente de ataque como extremo izquierdo o como delantero centro sus cartas a mí en lo personal me gustan de hecho recuerdo una inicios de temporada sin estimar en el evento de rivalidades y era una carta bastante mejorable y que daba muy buen resultado aquí lo tenemos con 4 de pierna mala 4 en lo que son sus filigranas y 101 en ritmo 94 en tiros y 101 en regates un valor de 50 millones en teoría sobre todo en disparos siento que Dembélé se puede quedar atrás pero es todo lo contrario cuando lo llevas al juego es una carta que marca mucha diferencia que te genera muchísimos dolores de cabeza en partidos de cara versus cara y no me lo puedes negar de hecho incluso tiene una carta inicios de temporada que tiene poca media y esa carta a un lado utilizan en partidos de cara versus cara y es buenísima es muy rápido además de esto tiene muy buenos regates 5 de pierna mala 5 en filigranas y ese 5 de pierna mala pues casi siempre le ayuda a estar muy perfilado de cara al gol siempre te va a marcar diferencia Vinci es otro de estos futbolistas que obviamente no nos puede faltar en este video además de esto Estados Unidos hizo una muy mala pasada Copa América pero aún así le terminaron sacando esta carta de 98 y bueno a Pulisic también le sacaron carta por lo que se chetó muchísimo Estados Unidos en extremos y esta carta cuenta con 4 de pierna mala 4 en lo que son sus filigranas 98 en ritmo 99 en tiros y 99 en regates habrán extremos mucho más rápidos en este momento pero creo que estos son los estándares las estadísticas muy completas de muchos de estos primeros 5 extremos 5 primeros extremos que realmente valen muchísimo la pena pero antes de pasar con más cartas te recuerdo que si no has dejado tu gran me gusta es un gran momento para que lo hagas ya que es sumamente importante para que este video sea mucho más recomendado y seguir creciendo la familia 169 también no olvides comentar ya que como siempre los estoy leyendo respondiendo como mínimo les doy corazón recuerda que la pregunta del día es cuál es el extremo derecho que tú tienes en este momento y ahora sí pasemos con más cartas Pedro Neto también se puede quedar un poco corto en cuanto a lo que es el tiro pero aparte de esto sí que está muy chetado en ritmo porque tiene 108 en ritmo 104 en regates chetadísimo en estos apartados y además es una carta de media 99 pero que se puede encontrar por 38 millones obviamente con entrenamientos puntos de habilidad me enfocaría en mejorar ese disparo si se puede si tiene esta característica y quedaría un extremo derecho muy económico y realmente muy competitivo 4 de pierna mala 4 en lo que son sus filigranas y este valor de 38 millones Malen tiene varias cartas interesantes en esta temporada pero sobre todo por el costado ya sea como MD y por supuesto en la posición de extremo derecho es donde más me termina de convencer aunque ya les digo yo que tranquilamente te puede jugar como un delantero centro con su 4 de pierna mala y 4 en lo que son sus filigranas en esta carta de la Eurocopa 105 en ritmo 96 en tiros 104 en regates no recuerdo hasta qué fase llegó Países Bajos, Holanda o como tú lo quieras llamar pero bueno Malen sacó de las mejores cartas del evento y un valor eso sí de 160 millones o más puede sonar algo curioso pero a pesar de que es un futbolista bastante joven Jamal Musial ha tenido una tremenda evolución en el juego pues ante sus cartas mantenían esto de que tiene muy buenos regates que está sobradísimo en cuanto a lo que es su ritmo pero se quedaban cortos en disparo y también un poco en cuanto a lo que es el físico ahora mismo me parece súper escurridizo, tiene muy buen dribbling en sus cartas y realmente en la posición de MCO es donde más me gusta pero como extremo derecho tampoco me disgusta 4 de pierda mala, 5 en lo que son sus filigranas Alemania tiene una gran selección de cara al futuro El dios Bukayosaka obviamente no podía hacer falta en este video y es que también ha tenido una tremenda evolución pero en esta temporada porque yo no entendía por qué le nerfeaban mucho sus filigranas y pierda mala es algo que no tiene sentido pues es un futbolista que se caracteriza por tener estas muy buenas características en vía real y si lo llevas al juego pues por ejemplo lo que fue esta carta de la Eurocopa es donde para mí es el prime de la carta de él y este futbolista en el juego porque si le han chetado estas características que en otras temporadas, sobre todo en la temporada anterior, era buenísimo No cabe duda que Don Lionel Andrés Messi en este momento va muchísimo mejor en la posición de delantero centro, MCO por el centro para mí se encuentran sus mejores cartas porque por extremo yo creo que ya hay jugadores mucho más rápidos pero esto no se malentiende ya que realmente esta carta de 99 en los tots está chetadísima en todos los apartados importantes de la posición también es una carta muy mejorable con 5 de pierda mala, eso sí con un valor de mercado altísimo muy característico de las cartas de Messi es que cuando vemos muchas cartas baratas de él, es complicado Sin duda alguna es muy complicado encontrar cartas baratas de Lionel Andrés Messi pero antes de pasar con las últimas 5 cartas del video te recuerdo que la membresía del canal es activa por si te quieres unir que nunca es obligatorio, pero como de costumbre muchas gracias a los miembros del canal gracias por hacer el aguante para que la familia 169 siga creciendo a un costo bastante bajo puedes hacerte miembro del canal pero esto nunca es obligatorio y ahora sí pasemos con más cartas Entre las últimas 5 cartas para este video tenemos a Mo Salah con su característico 4 de pierda mala y 4 en lo que son sus filigranas aparte es un inaccidable, es un típico en la posición de extremo derecho con su Liverpool y ya tiene 32 años pasan los años bastante rápido pero bueno al menos se mantiene en mucha regularidad y un alto nivel 105 en su ritmo, 99 en tiros, 99 en pases y 105 en regates también me suele gustar en la posición de delantero centro no lo discuto en esa posición y tiene un valor de mercado en este momento de 260 millones obviamente la Min Jamal es uno de estos casos que no se ven todos los días que obviamente nos sorprende muchísimo que un futbolista con tan solo 17 años tenga cartas interesantes en el juego y eso que le siguen nerfeando su pierda mala porque es un futbolista muy habilidoso destacando en su regate, su ritmo e incluso tiene buenas finalizaciones de las jugadas si vamos a lo que es el físico diría que en teoría es su peor característica pero yo ya he probado cartas de él en el juego y son muy buenas en cuanto a lo que es el físico no siento que se nerfee tanto como si me pasa con otros jugadores en el caso de Betts yo siempre he notado que tiene como una jugabilidad propia o yo no sé por qué es tan bueno en partidos de cara versus cara es súper ligero, es muy habilidoso y además para combinar regates es sin duda alguna de las mejores cartas si no pregúntenle a los mejores regateadores del juego con 4 de pierda mala 4 en lo que son sus filigranas 107 en ritmo 105 en ritmo y 107 en cuanto a lo que son sus regates pero tampoco se queda corto en disparo así que es sumamente completo yo siempre pensé que era de Inglaterra pero en realidad es de Irlanda del Norte con Jairzinho también me suele pasar muchísimo esto de Betts de ser futbolistas que marcan mucha diferencia en partidos de cara versus cara pero también lo enlazo mucho con el mosquito de Embele porque realmente si te puede generar muchísimos problemas enfrentarte a cualquier carta de Jairzinho de hecho en su momento sacamos una carta totalmente gratis de él en el canal creo que fue en el evento de los Totti donde se podían sacar varios totalmente gratis y curiosamente muchos iconos brasileños y pues realmente si eran muy buenas sus cartas es que marca mucha diferencia en ritmo, regates e incluso en los disparos más allá de que Bale tiene 3 de pierda mala que es una carta muy costosa en este momento en el juego si siento yo que puede llegar a marcar muchísima diferencia de plano en base tiene 117 en ritmo te topas a cualquier defensa y te va a generar muchísimos problemas además de esto tiene buenos regates no se queda corto en filigranas y por supuesto tiene buen disparo y bueno lo que es el tema de la pierda mala yo siento que él también era muy zurdo en vida real era más que nada para enganchar y patear por lo que esta carta va a ser más para enganchar tiro de calidad, tiro con potencia probar alguna que otra vez con derecha pero no tan recomendable esto aún así es de los mejores del juego y con este regreso del señor Gareth Bale nos despedimos en este video estas fueron para mi las mejores 15 cartas que tenemos actualmente en la posición de extremo derecho que ya les digo yo que son bastantes pero que es muy importante que me dejes en los comentarios cuál es el extremo derecho que tú tienes en este momento no olvides dejar tu gran me gusta y suscribirte para más contenido de este estilo también de paso comenta cuál debe ser el siguiente video que traigamos al canal te recuerdo que la membresía del canal es activa por si te quieres unir que nunca es obligatorio pero estarías ayudando mucho aunque ya ayudaste mucho llegando hasta esta parte del video así que como recompensa te dejo otros videos muy recomendados para que vayas y los veas gracias como siempre por quedarte hasta el final ¡Galegos! ¡Vaquero!